La familia Avalos Cruz, la familia Avalos Cruz, tiene el honor de invitarte a la celebración de los quince años de su hija Jimena. Porta mi corazón, dejará de medir, porque tú ya no estás en su luz. Este sábado cuatro de marzo del dos mil veintitrés, en Ejido Jesús María. Con mi caminito, yo pensé a buscar, voy a ir a buscar. Acompáñanos a la misa de acción de gracias, en la parroquia de Nuestra Señora de los Dolores. A la una de la tarde. Recepción de tres a seis de la tarde. Ameniza, el mariachi real azteca. Tengo algo que decirte y no sé cómo empezar a explicar. ¡Va, vanta la soledad! Si piensas que sin vivo ya morir, hace tiempo que tú, ya no vives en mí. Y sonido Turbosound. Y para el bailar, el bailar, ¡agárrate! Porque llegan desde San Luis Potosí. ¡Los óvila! ¡Vamos, hagamos un tirado, un pacto secreto, que me alistara treinta mil para llegar a la frontera. Que llegando a San Antonio me alistara la otra feria. ¡Los óvila! ¡Más bonita que ninguna! ¡Y por Dios que hasta la luna, por las noches sin pecelos! ¡Con todos sus éxitos! ¡Los óvila! ¡Los óvila! ¡Ojalá! Ese por que me dejaste no te era. ¡Y con sus más recientes sencillos! ¡Lupo Zoni de Jesús García! Está tan solo en mi mente, y no están presentes, tristes recuerdos y amor. Y te interrumpí por qué te fuiste, nunca me diste una razón, yo no te di ningún motivo. ¡Lupo Zoni! Desahógate en mis brazos, calme en mí todas tus manos, y haz que salga la tristeza que hay en ti. Habrá estricta vigilancia, se prohíbe la venta de bebidas embriagantes. Con envidia de la buena, yo miraba a mis amigos. Te esperamos en los 15 años de Jimena Amalos Cruz, en Ejido Jesús María. Este sábado 4 de marzo, ¡ahí nos vemos!